Hola chavales que tal estáis, aquí estamos, un nuevo vídeo de la historia de Prío Persia En este vídeo de la historia haremos un pequeño doblaje que es el último, que es el último doblaje de este Battle of Prío Persia Si queréis ver los doblajes anteriores de los doblajes de Prío Persia, de Battle of Prío Persia Pues por aquí lo tendréis en una tarjeta, espero que disfrutéis este vídeo y comencemos El vizir encerró a los daevas en la urna de los mil prisioneros Zahurba y sus cien mil hombres no pudieron alterar mi satisfacción Desde su diminuta prisión donde descansarían para siempre Las últimas palabras conscientes de Zindra fueron jamás Sin embargo con mi magia demostré que no, no era cierto Más tarde se sentó a mi lado sin un pensamiento de rebeldía Sus recuerdos hundieron en lo más profundo de su mente Y allí permanecieron por toda la eternidad La anciana Maharaja terminó de contar la historia de cómo era el vizir y cómo éste encerró a los daevas El vizir era un hombre muy peligroso, lamento haberte dejado que este traidor durmiera bajo mi techo durante tantos años En aquel tiempo creí que el vizir era un sirviente leal, solo un retorcido villano es capaz de engañar a un niño El vizir no era un hombre cualquiera, sus tletas no conocían límites Y ahora, para detener al ejército maleante, ¿qué hacemos? Los daevas son unos enemigos demasiado grandes para vos, tomaré mi armadura y mi espada una vez más ¿Qué clase de hijos sería si dejase luchar a mi padre? ¡Yo solo derrotaré a los invasores! ¿Debéis ser tan arrogantes? ¡Dejadme a mí esta tarea! ¿Por qué llamáis arrogancia mi ayuda? ¡Entonces he de despedirme! ¡Volveré cuando me haya ganado vuestro respeto! Ahora volvamos con el príncipe de Persia después de su invasión a Babilonia Un sentimiento de desesperanza me invadió ¿Dónde nos ocultaríamos de esta multitud airada? Nos seguirían sin descanso hasta convertir en polvo cualquier ser viviente Tanta era la sed de sangre de los daevas que temía que la única oportunidad de sobrevivir fuera luchar La India debía unirse con Persia ya que por separado perecerían El joven príncipe intentó convencer al príncipe hindú de que lucharan juntos en esta batalla para poder ganar a los daevas Ambos perderemos la batalla contra Saurva a menos de que nos aliemos ¡Vos invadisteis nuestras tierras! ¡Ese día vimos las verdaderas intenciones de Persia! Me culpo de que nuestros pueblos estén en guerra, ruego perdón, pues cometí un error Que no seréis perdonados solo porque no podáis librar vuestras propias batallas Está nuestra batalla, Kalim, de príncipe a príncipe Palabras cobardes pronunciadas por un príncipe cobarde Que no tendréis a razones tendré que capturaros Necesito vuestro ejército por el bien de la India y de Persia Y ahora Kalim, ¿veis que no pretendo haceros daño? Siempre me enfrentaré a los enemigos de mi padre, los persas y los daevas Eso es todo, ¿cuánto sé? ¡Maldito testarudo! Los hindús los llaman ¡Honor! Yo no soy un enemigo, lamento haber convencido a mi padre para que os invadiera Pero tenía mis motivos Es probable Aún así no me queda más alternativa que ayudaros Por ahora Ahora nos encontramos cuando Kalim hizo frente solo contra esa urba Y este pereció Ahora volvamos con el príncipe De Persia A la mañana siguiente encontré la entrada de la tienda de Kalim Ondeando con los vientos del desierto Los guardias que había asignado para vigilar al príncipe hindú Yacían muertos ¿Por qué Kalim siguió luchando contra la verdad? Un único ejército no serviría de nada contra los daevas Un cuerno de carnero sonó en la distancia ¡Kalim! Deseé con todas mis fuerzas poder oír noticias de su victoria a la postre En este momento aparece el rey Sherman después de la batalla en la India ¡Padre! ¿Qué noticias hay? Temo lo peor ¡Estamos jodidos! Kalim ha caído y con él el único ejército que podría ayudarnos Intenté hacerle comprender Pero su orgullo fue más fuerte que su razón Fue muy valiente Sin embargo oraré por su alma El príncipe junto al ejército persa se dirigen hacia la India A intentar detener a los daevas Un ejército sin esperanza no puede ganar una guerra No hay mayor verdad Todos los hombres que cabalgaron conmigo sabían que no ganaríamos la batalla Y que los daevas continuarían con su reinado Al igual que yo lo sabía Pero lucharíamos con la misma desesperación que un hombre ahogándose para derrotar a los daevas Con la esperanza de que otros pudieran detenerlos Ya que nosotros no podríamos Al encuentro de nuestro final Con pesar en el corazón nos detuvo una imagen sorprendente Un hombre con la armadura de los daevas salió de la espesura y me recibió con las manos en alto En ademán de rendición su general quería reunirse conmigo Y además esta misma noche Mi comandante, la princesa Syndra Pero yo os conozco de las tierras azotadas Me hablaste del BC No recuerdo que haya sucedido lo que decís Lo lamento No erais la mujer Que ahora veo estabais enfurecida Zarbaje Puede ser pero ahora tengo algo que proponeros Necesitamos unir fuerzas Es el único modo ¿Cómo puedo confiar en vos? He recuperado la razón No temáis Es extraño que no haya oído nada de vos Una princesa Solo me he encontrado con vuestra gente en la guerra Me temo que una vez llegué a conocer el gran general persa Darius La princesa Syndra empieza a contar la historia de cuando se enfrentó al ejército persa Y fue encerrado por el BC Como una joven princesa en su primera campaña sabía que tenía mucho que demostrar Los soldados parecían recelosos ante esta joven con atuendo de guerrero Se preguntaban cómo podría dirigir a un centenar de hombres No sabían que este físico ocultaba una mente sabia conocedora de las artes de la contienda Conocí a mi adversario al despuntar el día Un bello amanecer recibía mi primera batalla Situamos frente a frente en una llanura En lo que parecía una eternidad nuestros ejércitos esperaban en silencio Que que Darius hiciese el primer movimiento con la confianza de que podría hacer frente a cualquier ataque Ahora la princesa Syndra cuenta la historia de que sucedió cuando Eta se quedó sola tras el encerramiento del ejército de Aeva Que terrible sensación, la impotencia Sin ejército no había modo de escapar del malvado BC Grité el nombre de mi hermano y fue vano Mientras decidí a cacer tuve una extraña sensación Me quedé helada Parté mi rostro abatido por las lágrimas de su cara deformada Al entrar en trance de repente se agitó como poseído No pude evitar mirar Alzó sus manos nodosas al cielo Y me acercó una bola crepitante de luz púrpura No recuerdo nada más Y hoy estoy aquí solo porque Aesma me encontró Os vi vagar por las tierras azotadas durante mi viaje Me preguntaba que os afligiría de tal modo Me temo que pasé muchos años aturdida No sé cuántos Una interesante historia Entonces, ¿comprendéis ahora por qué deseo detener a Saurva? Vuestra historia me resulta interesante Más no sé si creerla Necesito reflexionar sobre vuestras palabras Os dejaré para que lo hagáis Adiós Adiós Mujer parece saber mucho Pero ¿puedo confiar en cuentos fantásticos? La princesa Sidra intenta hacer convencer a su hermano De que entre en razón Aunque han pasado muchos años Aún recuerdo las costumbres de mi hermano Sabía que habría elegido acampar en las llanuras de Aresura Como lo hacíamos en los tiempos en los que luchábamos contra el mismo enemigo Mi hermano fue una vez un hombre razonable Que amaba la vida y a su familia sobre todas las cosas Tal vez escuchase a su propia hermana Tenía que convencerle de que acabase con su loca cruzada contra el resto del mundo Hermana ¡Qué alegría! ¿Pero cómo me habéis encontrado aquí? ¿No recordáis los tiempos en que descansábamos aquí tras la batalla? Eso fue hace tanto tiempo Espero que volváis a esos momentos cuando respetabais la sabiduría de vuestra hermana Por favor, acabad con esta masacre No Los daevas han sido perseguidos demasiado tiempo Creen que somos demonios Y actuaremos como tales Debemos alejar los pensamientos de guerra O perecerán todos los bandos Indus, Persas y Daevas Así que es cierto Robasteis las tropas de Aesma Las tropas de Aesma me siguieron porque ansiaban la paz El único modo de que los daevas logren la paz es que nos dejen solos en el continente, hermana mía No me dejáis alternativa, no permitiré que continúe esta sangría aunque seáis mi hermano Sindra regresa con el príncipe para contarle lo sucedido Sindra, debí de confiar en vos Es difícil confiar en estos tiempos de traición, lo entiendo Hemos sufrido Y tantos otros Mi hermano sucumbió por todo lo que vivió No veo otro modo de luchar contra él Cara, perdón, acabando lo que vos comenzaste Y hoy llegará el fin de esta guerra El príncipe y la princesa Sindra ganaron la batalla contra Saurva Las palabras no pueden expresar lo que siento Habéis ayudado a salvar este mundo de años de penurria Todo que pueda volver a blandir una espada ¿Y qué hay de vuestro hermano? Capturé a Saurva y ahora espera su juicio Está acusado de incitar la guerra Castigo ese ven entre mi gente La muerte es lo único que puede ayudarle ¡Sed valiente por vuestros soldados! Mi hermano me hizo prometer hace tiempo Si hubiera de ser desechado no quería morir con vergüenza ¿Qué pretendéis hacer, princesa? No tengo más opción que cumplir la promesa que le hice Saurva morirá por una espada a manos de quien le ama El príncipe abandonó el campamento de los daevas y se dirigía de vuelta a Babilonia Abandoné a ambos hermanos con su pesar Pude oír como Saurva perdía con voz ronca la sangre de su hermana Por encima de las apacibles y amables palabras de Sindra Salí del campamento de los daevas con toda la pena en el corazón Sindra había asegurado que la paz volvería a esta tierra Pero volvería la paz a mí No puedo descansar con esta bestia que siempre sigue a mis espaldas Debo viajar a lugares lejanos Solo y desesperado simplemente un príncipe desterrado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!